Este es el expediente de él. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hablo con Gabriel Antonio Carr. Correcto, correcto. Carr, subteniente Cruz de León, Archividades de Senafrón. Ah, correcto. Sí, le hacía esta llamada porque necesitamos coordinar con usted una segunda visita como parte del proceso de su postulación a aspirante a BKD oficial. Ok. Entonces, para eso yo necesito confirmar con usted que estemos aproximadamente 13 horas a 15 horas, ¿podemos estar en ese lapso en su residencia? ¿A qué hora me dijo? De 1 de la tarde a 3 de la tarde en ese lapso podemos visitarle. Ah, buenas tardes. Sí, queda estar ahí. Sí puede. Sí, sí, correcto. Ok, bueno, entonces realmente a nuestra llegada, nuestra visita que le vamos a hacer con todo el equipo. ¿Sí? ¿Le parece? ¿Está bien? Me parece, ok. Ok, claro, entonces vamos a quedar así. No vamos a tener otra comunicación de aquí hasta las 13 horas del día de mañana, así que solo vamos a estar pendiente a que podamos visitarle con el equipo de trabajo de nosotros. Sí, está bien, está bien. Ok, ok, muchas gracias. Vale, buenas tardes. Igual. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, gracias. Sí, Karen. Muy, muy buenas tardes. Pues, como le habíamos dicho que íbamos a venir a hacerle una segunda visita, queríamos conversar con usted, al igual que tuviera su familia presente, ¿sí? de traerle la noticia de que usted ha sido seleccionado para participar del programa de becas del Senador, como oficiado, ¿sí? para ocupar uno de los grupos, ¿sí? Entonces, para que, para que en presencia de su familia, usted recibirá la noticia de parte de nosotros en nombre de la institución. Muchas gracias. 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 Bueno, primeramente, estamos muy agradecidos, mi familia y yo. Más que todo, es un sueño hecho en realidad, que se ha trabajado con determinación, con esfuerzo y, sobre todo, con mucha fe, con fe en Dios. Gracias.